Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de SPL en el cual vamos a seguir destripando o indagando acerca de Adobe Firefly y en esta ocasión vamos a ver la herramienta de relleno generativo, pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a seguir con Adobe Firefly y vamos a ver qué tal funciona lo que es el relleno generativo, pero no me quiero alargar mucho así que nos vamos al ordenador a ver qué tal funciona esta herramienta. Una vez que tenemos abierto Adobe Firefly, en esta ocasión vamos a seleccionar el de relleno generativo y lo primero que nos pone es, usa un pincel para quitar objetos o crear otros nuevos. Para empezar, selecciona un recurso de muestra o carga una imagen. Bien, pues yo voy a cargar una imagen de una de mis sesiones de fotos, la arrastro y aquí tenemos lo que es la imagen. Bien, desde aquí podemos insertar, quitar o desplazarse y aquí abajo pone haga clic y arrastre para deslizar una selección. Puede insertar, quitar o modificar contenido. Y aquí pues tenemos algunas herramientas de añadir, eliminar, configuración, fondo, invertir. Voy a darle a fondo, a ver, y nos elimina el fondo o invertir y bueno, le doy a borrar porque no es lo que quiero. Y aquí tenemos para desplazarnos por lo que es la fotografía para quitar o para insertar. Ahora, le voy a dar a la de insertar y voy a intentar añadir por aquí cielo, le voy a dar a skype. Y ahora nos está generando tres variantes. Y bueno, aquí tenemos las tres opciones que nos ha dado. Ahora lo que voy a hacer es cancelar, borrar todo eso, voy a seleccionar todo lo que es el fondo. Y le voy a poner pitch en la playa, a ver cómo nos la deja. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo, que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho, y ya de paso pues le das a la campanita y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo. Y si sabes de alguien que le pueda interesar este tipo de contenido, te agradecería un montón que lo compartieras. Y bueno, aquí tenemos las tres opciones que nos da. Y bueno, esta de aquí está bastante bien. Le estoy haciendo unos prompts muy básicos, las cosas como son. Pero ahora, por ejemplo, le voy a decir Beats and Blue Sky and Beats. Y a ver qué nos genera. Le voy a dar a generar. Y bueno, pues, no es que sea 100% perfecto. Ya que no se ve lo que yo busco, que es la playa. Sí, nos pone la arena de playa, pero no nos aparece el mar de fondo, así que... Y a ver qué nos genera ahora. Y bueno, estoy haciendo prompts muy básicos. Tendría que elaborarlos un poco más para que fuera mejor. Pero, por hacer pruebas, bien, no está mal. Aunque no veo pájaros por ninguna parte. Este, bueno, y el pájaro, pues, deja ahí un poquito que desear. Y bueno, pues esta sí me gusta. La verdad que, bueno, no está mal. Y bueno, pues esto es todo lo que podemos hacer con el relleno generativo. Luego podemos añadir, podemos eliminar. Ahora aquí quiero añadir un... No sé ni siquiera si lo he escrito bien, cangrejo. Pero sí, bien, bien. Bien, mantener. Y ahora aquí... Bueno... No, no me gusta cómo queda, así que fuera. Pero, por ejemplo, sí que le podemos poner aquí... Un sol. A ver si nos lo pone o no. Y bueno, pues ya tenéis aquí la composición. Deja un poquito que desear. Yo creo que está un poco verde, pero, bueno, podemos hacer cosas. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que yo, por ahora, estoy bastante desilusionado con Firefly, ya que me esperaba mucho más. En el primer vídeo que hice sobre Firefly, la verdad que no terminan de encajar las imágenes que generas contexto con los prompts, ya que no las veo muy realistas. Pero es que justo con esta... Bueno, tampoco es que me haya currado mucho los prompts, pero, macho, si te digo birds, en plural, ponme pájaros, no me pongas uno. Y, bueno, pues tampoco queda muy realista que digamos. Pero, a ver qué tal las siguientes herramientas. Así que, poco más, chicos, que deciros que muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo y que nos vemos en el siguiente. Un saludo.